Si yo fuese psicólogo y este fuera tal vez un programa de autoayuda, quizás me referiría a la mentira como un vocablo que lleva un concepto de complejo análisis. Lo mismo si tenemos que abordar la cuestión de la información, las noticias y las fake news. Sin embargo, cuando tenemos que analizar el escenario medioambiental del planeta, observar situaciones y comparar datos y cifras, no sirve de nada incurrir en eufemismos, en medias verdades. Creo que es momento de llamar a las cosas por su nombre, y la verdad es que las políticas que se están impulsando a nivel mundial para cambiar el eje y evitar que los humanos choquemos contra un paredón, son muy tibias. Vaya paradoja de usar este calificativo para enfrentar el calentamiento global. El famoso Acuerdo de París ya quedó superado por la realidad. No solo cuesta llevarlo a la práctica, sino que debido a los últimos informes, sus aspiraciones son insuficientes para mitigar el gran problema. Ahora le llegó el turno a la COP25 de Chile en Madrid, por cuestiones urgentes que impiden hablar de cuestiones quizás tan trascendentes. Hay pocos motivos para ser muy optimistas acerca de los resultados efectivos y palpables de este encuentro de delegaciones de todo el mundo. No obstante, existen siempre algunos ejemplos positivos que refuerzan el combate para tratar de mitigar los efectos ya concretos del cambio climático. Sabemos que el sol nos esconde, que la luna nos sale, que nuestro calendario es arbitrario e imperfecto, que no somos eternos. Sin embargo, coincidimos con Sabina que existen ciertas mentiras por las que vale la pena vivir.